La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Que nos llena de alegría. Voy a ver cómo en una semana se pueden generar frutos tan lindos. Gracias a todos y a todas, al Liceo, al Club de Niños, al Colegio, a ustedes por venir y participar de esta feria, que la verdad la pasamos muy bien. Vieron ahí que estuvieron los adolescentes, niñas y niños, mostrándoles un poco de lo que estuvieron haciendo. Así que muchas gracias por recibirnos. Sin duda, sin el acompañamiento de todos los que están atrás. Todo esto no ocurriría, pero sin lugar a dudas, ellos que se animaron y compartieron todo lo vivido. Fue realmente una experiencia significativa, que nos emociona y realmente, ayer lo compartíamos en un cierre que tuvimos nosotros, cómo enriquecen el quehacer profesional y que es realmente hermoso lo compartido estos cinco días. Así que muchas gracias a todos los que fueron parte y a todos los que nos acompañaron en toda esta estadía. Bueno, entonces ya cerrando, sin duda que esto es de persona para persona y generan este montón de emociones que podemos ver. Pero esto no es posible sin las ganas, sin el empeño que le pusieron estos estudiantes de diferentes carreras. Sin entusiasmo y la gana que le pusieron los demás estudiantes que recibieron estos talleres. La gente que nos acompañó, gente del club de fútbol, el alcalde, la gente de la panadería que nos alimentó cada día. Gracias, gracias. Y la gente del comedor que nos cocinó, unas genias que nos alimentaron, una energía para poder llevar todo esto adelante. Esperamos, de verdad esperamos poder seguir compartiendo, poder seguir generando en conjunto para seguir creciendo y conociéndonos más, conectando un poco más. Y nada, no queda más que agradecer nuevamente y nos estamos viendo, esperemos, que muy pronto. Así que cerramos con un fuerte aplauso. Porque representa lo que hicimos un poquito. Fue una semana, fue una semana muy intensa. Vimos un montón de cosas, 10 horas, y es un montón de cosas. Y está, le di me abrazar. Ahora guardense luego, vamos a los que quedan, dejárselos para que se los puedan entregar a los demás que fueron parte. Les voy a hacer un juego. lo que estamos, lo que estamos, lo que estamos, lo que están en curva, podemos tenemos así. Voy a hacer lo siguiente. Esta fue la fase. Ahora es todo. Ahora es para empezar. Más rápido. Más rápido. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra. El objetivo de esto no es que ustedes vengan acá a hacer un programa de radio. Si bien, siento que le dimos herramienta. El objetivo es que, quizás las personas que no se han animado a hacer algo, lo puedan hacer. Quizás las personas que no se han animado a hablar, puedan hablar. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo para decir. Todos tenemos algo para publicar. Y no está bueno quedarnos callados. Ese es el principal objetivo de nosotros. Está bueno. Y yo me llevo principalmente las cosas buenas. Me llevo principalmente que se hayan animado a cantar. Se hayan animado a hablar. Se hayan animado a participar. Cuesta mucho. Es difícil. Pero se animaron. Y nos acompañaron. Esta cosa que quedó entre nosotros. Esta relación que formamos. Que no queda acá. Que siga para adelante. Agradecerles a todos. Y la verdad que me hicieron sentir una semana muy linda, Ulises. Ayer, que es la actividad que hicimos. Me hicieron la mujer de las lágrimas. Con todos los vídeos con ustedes. Y está. Están bien, Ulises. Darles para adelante. Con todo lo que se propongan. Porque todo lo que se propongan. Lo van a poder lograr. Nada. Ningún objetivo es imposible. O sea. Por todo lo que quieran pelear. Peleen. Y luchen. Nada los puede limitar. No estar en Varela. Ni ser adolescentes. Ni nadie. Todos los que se propongan en su cabeza. Vayan para adelante. Durando. Porque tienen toda la capacidad. En este taller de una semana. Ha quedado mucho más que demostrado. Así que. Muchísimas gracias a ustedes. Me deben lo de Showcast. Todavía. Rápido que se me va el OVNI. Y los que saben que no están. Díganme que no están. Verónica. Vivo una persona. Muy linda del equipo. Que. Escribe muy lindo. Así que. Le vamos a ver. Bueno. Lo repartimos. Se lo leo. Y después lo repartimos. Eh. Leerlo. 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 Bueno. 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 Viva. Este cierre. La mitad en los videos. Para los que no están. Y te escuchan. A los 15 años, me enamoré de alguien que no se enamoró de mí. Sentí la angustia en el pecho, pero no pude decir nada. A los 17 años, necesité que mis amigas estuvieran más cerca. Tuve la idea de que estaba sola, pero no pude decir nada. A los 19 años, no estuve de acuerdo con lo que pensaba mi abuelo. Y adiviná que no pude decir nada. No sé si fui o si soy la única a la que le cuesta mostrarse frágil o distinta. Lo que sí sé es que me hubiese gustado tener siempre un espacio para hablar de lo que me pasa, más allá del miedo. Capaz llegamos hasta acá para dar el primer paso. Capaz vos y yo vinimos a romper el hielo. A que este pedacito del mundo sea un lugar en el que se puedan compartir las ideas y hacer algo con lo que nos duele, con lo que necesita ayuda, con lo que piensa diferente y con todo lo que nos importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!